Suba la música Si me hace el favor Esto es para escuchar, si es Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años En su rostro Una madera Y transformó su sonrisa Tan solo por una muera ¡Como ya! Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que adiaré mis rezos Su nombre Voy pronunciando por señas Tiene ojos tristes Herido su corazón Es viejo y de perro blanco Su mirada Puro amor Y está para todos los malos de esta tarde El aplauso que se escuche por favor Para todos ustedes Por señas Por señas viejos tristes Herido su corazón Y está para todos los malos de esta tarde ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron sus años? ¿Dónde quedaron sus años? ¿Dónde acabaron sus veras? ¡Ahí está! Con muchas gracias